Los cangrejos ¿Alguien me puede hacer una demostración pública del cangrejismo? Todos los que quieran, todos los que quieran A ver, un, dos, tres, ¿cómo caminan los cangrejos? Niños, a ver Uy, a ver, ¿cómo caminan los cangrejos? Porque los adultos no se acuerdan A ver, mira qué bonito A ver, de cangrejita, ¿cómo caminan los cangrejos? Vamos con las manitas Ay, qué cosa más bella Cangrejiles, muy bien Pues sí, así caminan los cangrejos Como de ladito ¿Tú también quieres? Yo ya vi un cangrejo real ¿Y cómo caminan? De esos lados Así A ver, ¿cómo? Aquí, solo para estos dos lados Solo para estos dos lados Pero para adelante De frente, nada Exactamente Ese es el motivo de este cuento Exactamente Muchas gracias Que fue lo que ella logró Real, de verdad O sea que no estamos inventando nada Así caminan los cangrejos Sí, de ladito Y como para atrás ¿Verdad? Bueno, pues este cangrejo Era joven Lleno de inquietudes Con todo un mundo por delante Muy preguntón Y muy observador Y este cangrejito listo Se dijo que solo los cangrejos caminan así Que no había otro animal Alrededor de lo que él conocía Que caminara de manera semejante Todos caminaban para adelante ¿Para adelante? Sí, para adelante Uno Ta, 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 ta Patita, 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 patita Así Y él no Y dijo, ¿por qué? Porque nosotros los cangrejos Tenemos que caminar Como de lado Como para atrás Eso no está bien No nos lleva a ninguna parte Y es muy cansado Alguien tiene que cambiar las cosas Y ese soy yo Sí Así de decidido Alguien tiene que romper el ADN de los cangrejos Alguien tiene que poner un hasta aquí A esta discriminación cangrejil De que somos objeto Hay que caminar para adelante Hacia donde sale el sol ¿Verdad que sí? Sí Y se lo propuso Y empezó a practicar No era fácil Romper con milenios de tradición No es fácil Ya estaba en las células El caminado de lado Pero él Quería cambiar Y lo intentó Comenzó a practicar Y empezaba Pues con mucho trabajo A manejar una patita Y adelantar la siguiente Y la tercera Y se venía para abajo Y se le enredaban las patas Y se le enredaban las antenas Y se le abollaba el corazón No el corazón No el caparazón El caparazón se le abollaba Bueno el corazón se le engogía El caparazón se le abollaba Las rodillas le dolían Y todo era un desastre Pero él Respiraba Y lo volvió a intentar Y respiraba Y otra vez Y llegaba un poquito más lejos Y el de los siguientes Un poquito más lejos Y un poquito más derecho Y un poquito más tiempo Y así Se fue sintiendo cada vez más seguro Y el caminar era un poco Más elegante Cuando pensó que estaba Avanzando Se dio cuenta Que era el momento De hablar con la familia Pero hablar con la familia De asuntos serios Pedidos míos No sé si les ha pasado a ustedes Pero a mí A mí la experiencia Me dejó tromoda Mucho tiempo Eso de hablar serio Con la familia Uy a veces es difícil Pero hay que hacerlo Así que pidió Una reunión familiar Al siguiente domingo Estaban todos En la sala De la casa Cangrejito Mamá Cangrejo Mamá Abuela Cangrejo Papá Cangrejo Hermanos Cangrejitos Todos los país Muy peinados Muy serios Esperando La noticia A la hora Señalada Llevó El Cangrejito El joven Cangrejo Y entró Por la puerta Muy derechito Pasito A pasito Avanzado A toda la familia Se les cayó La mamá Como si A mi hermano Que me dejó La mamá La mamá De un susto De la sorpresa Y la abuela Y la abuela Que creen Se desmayó Y la mamá Comenzó A llorar ¿Por qué nos haces esto Hijo mío? Ay nosotros Tan decentes Vamos a hacer La comidita De todo Nos van a señalar Con el dedo Seremos Juzgados Sacados De la comunidad De cangrejos ¿Por qué Nos haces esto? Tanto que Te hemos educado Juzgados Y lloraba Y lloraba La señora Y la abuela Desmayaba Y los hermanitos Risa y risa Detrás del sofá No entendía nada Pero le parecía Qué chistoso Y le dices I, I, I Allá atrás El papá cangrejo Papá cangrejo Estaba serio A gusto Con el señor Pulsido Y escuchó Todas las explicaciones Justificaciones Del joven cangrejo Que si era necesario Que si lo quería intentar Que pensaba Que era bueno Que había que avanzar Que había que romper Con la tradición Que no nos llevaba A ninguna parte Porque Porque no era posible Ir más adelante Y que él Lo iba a lograr Se cansó De dar argumentos Y el papá dijo Aquí no En mi familia No hay locuras Si lo vas a hacer Será Afuera La puerta Está abierta El cangrejito Quise tener más argumentos Y darle más razones Pero el papá No oía No entendía La abuelita Despertó del desmayo La madre Dejó de llorar Los hermanitos Dejaron de reír Porque se dieron cuenta De que era un asunto Serio Y que afectaba A la familia Si Hay momentos serios En las familias En los que hay que Tomar decisiones Y el cangrejito Estaba En ese momento Y decidió Que su proyecto Tenía que seguir adelante Y que su papá Por alguna razón No lo entendía Y entonces Se despidió De beso De su familia Y se quedó Con la mano Extendida Porque su papá No lo piso Solo señaló A la puerta Y dijo Fuera De la casa De la casa El cangrejito Decía Decía Salió Decía No sabemos Si lo logró Porque las noticias Del mundo De los cangrejos Nos llegan Muy de vez en cuando Lo que sí sabemos Es que A los valientes A los soñadores A los que lo intentan A pesar de los pesares A los que tienen un sueño A los que van por él Como Luther King Como Nelson Mandela Como Gandhi ¿Gandhi? ¿Como quién? Frida Kahlo Como Malala Como Frida Kahlo Como Esa chance Como Albert Einstein Como Albert Einstein Gandhi ¿Y a Chiu-Gang? ¿Y a Chiu-Gang? Como Zapata Como Zapata Como Einstein Como Einstein Como Mozart Y como este cangrejo Como Leonardo Da Vinci Como Da Vinci Como este joven cangrejo Todos ellos Que van por más A ellos Solo podemos Podemos con el corazón En la mano En la mano Con la mano En el corazón Decirles De verdad Muy buena Suerte Todo lo que necesitas Es observar Y cómo cambiar Esa verdad Cuatro cuartos Es lo tradicional Y debo cambiar Tradicional Y debo romper Con esa verdad Y debo arm Y debo Tengo la idea Que los cuatro cuartos Nunca se irán Por eso invito un compás amigo a hacer todo mucho gusto para experimentar Experimentar Todo lo que necesitas es observar y cómo romper esa verdad Cuatro cuartos es lo tradicional y debo romper con esa verdad Gracias por ver el video